Y de nuevo el sabor de mi tierra Se formó el desorden, se formó la bulla Hombres y mujeres vengan en patrulla Hombres y mujeres vengan en patrulla Se formó el desorden, malos bailadores Se formó el desorden, malos bailadores Tienen los tambores y los saxofones Tienen los tambores y los saxofones Colombia, esta es tu música Goza, goza ¿A qué vino usted? Va a bailar ¿A qué vino usted? Va a cantar ¿A qué vino ella? Va a bailar ¿A qué vino él? Va a cantar Y vinieron todos Me va a bailar Pero dígame ¿A qué vino usted? Va a bailar ¿A qué vino él? Va a cantar Hombres y mujeres vengan en patrulla Se formó el desorden, se formó el desorden Iba, 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 iba Se por vueltas orde Se por vueltas orde Iba, 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 iba Se formó el desorden, se formó la bulla Hombres y mujeres, vengan en patrulla 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 Se formó el desorden, se formó el desorden Viva, viva, viva... Viva, viva...